Vamos señores, quiero calle, quiero calle, quiero calle, inocencio, inocencio, encarnación, adelante, vámonos, despavílese. Saludos, buenas tardes, el amor. Sí, miren, hay que destacar realmente que después de momentos de mucha tensión, mucha preocupación, esta familia de José Santana ha podido de una vez respirar, es un hecho de una u otra manera que generó toda una situación. Vamos a ver si conversamos con alguno de sus parientes, el amor, en este hecho que de una u otra forma cualquier familia que se vea vinculada en situaciones como esta y mala la armonía en esta familia, no es para menos toda la situación que vivió, pero hoy, gracias a Dios, nos habéis ya Santana sido rescatado. Y vamos a ver, mientras tanto, le dan su aseo, vamos a ir conversando con su madre, sus hermanos, sobre lo que constituye esto, luego de que ellos han podido entonces ver la luz después de una situación tan calamitosa como la ocurrida, y solamente hay que verse en el zapato de esta familia en ese momento. Buenas tardes, dama, ¿su nombre? Yolanda Cruz. Yolanda, usted es la madre de José. Cuéntenos, Yolanda, toda esta situación que José salió desde el jueves, me cuentan, que todos los que ustedes han estado viendo salieron a las calles, al Diego. El jueves por la mañana, como a las 11 y 5 por ahí. Y yo le digo, ¿por dónde tú vas? Dice, anday. Yo le digo, anday, ¿para dónde? Anday, ¿para dónde? Dice, anday, vuelte por ahí. Digo, pues ven temprano. Ahí duró dos días la comida y la cena, anday, y la botella yo para la basura. Ok. Y ya usted sabe, como estaba uno, el señor fue quien lo trajo aquí. El señor es hijo tuyo y tú eres su padre. Más su papá que está muerto, que lo traigan aquí a la casa. Usted como madre, ¿cuál fue su primera impresión en torno a esa? Porque lo sepultaron como desaparecidos. Sí, porque estábamos buscándolo, porque los muchachos, yo le dije a que trabajen en Seconza. Digo, allá sí, en Seconza. Cuando llegó yo le dije a Mello, Chepa no llegaba y mira la hora que es. Y él salió a buscarlo. Vino, no lo encontré por ninguna parte. Y salió de Yossi y Cati y Yaré a buscarlo por el play donde ellos juegan pelotas, donde vive el sobrino de él, y tampoco estaba. Y le dije, no, él no ha venido por aquí. Le dijeron, donde ellos juegan pelotas. Ok. Entonces, ya está más tranquila usted ahora. Gracias, señor. Porque hice un sueño esta mañana, amaneciendo, y me levanté, se lo conté a todo. Vito iba a salir que hay más viejo, que había una rumba de palo seco, y le pegaron fuego, y pusieron cuatro perros a dar vueltas para que diera dónde era que estaba. Y yo le dije, ay, no, no, sáquelo de ahí porque se va a quemar. Y dice, no, él no se quema. Él no se va a quemar nada más. Y cuando me levanté, se lo dije a la muchacha, a la silla mía, a la que está aquí. Y me dijo, mamá, oye que va para Seconza, ahorita viene, usted lo verá. Y así fue. Entonces, la esposa del hijo mío estaba brindando mofongo, que estaba picando chicharrones, asando plátano y majando, y dándole a la gente para brindar. Hay que destacar, porque este caso ocurrió, José Santana estaba en el Pico Diego de Ocampos, en una zona de la Cordillera Centro Tribunal, aquí en la parte de Santiago, la zona de Jacago, y otra zona cercana en ese sentido, en un hecho que de una u otra forma, reiteramos, no es para menos todo lo ocurrido en tal sentido. Vamos a ver también si conversamos también con otro hermano de él, también que también estuvo hasta la búsqueda, con las autoridades correspondientes, para que nos cuente también algunas impresiones en torno a esta búsqueda. Buenas tardes, su nombre. Alfredo Santana. Cuéntenos, Alfredo. Lo que yo te puedo decir es que, primeramente, damos gracias a nuestro Padre Celestial, que tuvo el cuidado de él. Eso es una gratitud infinita que hay que darle al Padre, que siempre tenemos que buscarlo de todo corazón. Eso es una señal que, a veces son enseñanzas que nos dejan, a veces uno, nuestra humanidad, no entendemos su infinita misericordia, pero de todas las cosas que a uno le ocurre por un cuidado y una enseñanza que nos vas a dar. Con esta experiencia que hemos tenido, eso es una experiencia que yo no se la deseo a nadie, porque es un ambiente muy desagradable, porque uno no sabe en la incertidumbre que está en ese momento. Uno sabe, uno puede determinar, ah, que está muerto, que está vivo, que está comiendo, cómo se desempeña, quién le da un vaso de agua, quién le da un vaso de comida. Es una incertidumbre que todos esos pensamientos llegan a uno. Esa es la incertidumbre que uno tiene y cuando tiene una persona desaparecida. Pero gracias a nuestro Padre Celestial, él nos lo devolvió. Sano y saro. Gracias. Miren, es parte de toda una situación que hicimos hacer no eco, principalmente el amor. Usted que está allá en los estudios, estamos ante también la madre de José, que también es una fiel seguidora suya, a través de su comentario y de la presentación a su estilo peculiar, de todo lo que tiene que ver con las informaciones. ¿Usted tiene alguna pregunta para la dama, mientras esperamos que José ya lo terminen de asear en tal sentido? Disculpe. Está grabando ya. ¿Me escucha Inocencio? Inocencio, ¿me escucha? Ahora sí lo escucho, dígame. Ok, perfecto. Mire, lo que a mí me preocupa de este caso, que tiene que ver con José Santana, desaparecido hace unos días, fue justamente el hecho de que esa madre, esos hermanos, sufren innecesariamente, porque fíjate, como él le dice a la señora, a dar una vuelta, yo voy a andar, no, no, debemos ser un poco más responsables, porque una madre sufre mucho, cuando un hijo desaparece, los hermanos también sufren, entonces uno tiene que tener el cuidado, y saber que tiene una mamá, una madre, las madres siempre se están preocupando, por uno, entonces uno debe ser lo suficientemente responsable, como para informarle, de mamá mira, voy a ir donde fulano, o me voy a dar una vuelta por Diego de Ocampo, o lo que sea, pero no mantenerla en este limbo, somos adultos, gracias a Dios, él, verdad José, está con vida, pero esa madre sufrió lo indecible, y esos hermanos también, debemos ser responsables, justamente en eso, ese es mi mensaje para la señora. Conversar con el señor, en ese sentido, para que nos deje algunas impresiones, luego de ya estar en sus hogares, y su familia, de una u otra forma, a la confraternidad, que ha vuelto a esta familia, nos van a conceder realmente, que podamos entonces entrevistarle, para escuchar alguna de las impresiones, que pueda emitir en este escenario, tan de mucha incertidumbre, como ya usted ve que planteaba, tanto su hermano, como su madre, que narraba todo lo que sucedió, y todas también las revelaciones, que de una u otra forma, también fueron escuchadas, por el Todopoderoso, que es lo que también uno, aboga como providencia, en tal sentido. Vamos a escuchar, si, vamos, muévete por favor, la camarógrafo, para ver si es posible, cuando lo, traen ahí, y, por favor, ahí, ahí, Frank, ahí me escucha, ¿cómo? tenemos algunos problemas de audio, con Inocencio, ¿verdad? Bueno, señores, tenemos justamente, esos problemas de audio,